Este domingo 25 de octubre, al término del entretenimiento virtual, te invitamos al tercer show virtual de Diamante Rojo, desde Mariano Moreno. Con Martín Barraza como artista invitado, sumate por Canal Local a vivir una noche fantástica, a total beneficio de Cáritas Montevillano. El domingo 25 de octubre, Diamante Rojo pone la música, vos sos protagonista. ¡Gracias!